A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Colombia para el mundo Ay compadre Juanes Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Hola mi gente de Punto Firme Music El día de hoy nos encontramos acá en el Movistar Arena En un evento exclusivo para medios con un gran artista colombiano que es Juanes Los Unidos va a estar promocionando su concierto Juanes para Todos Se va a realizar este 14 de marzo del 2020 Acá también en la ciudad de Bogotá Así que muy pendientes de la siguiente nota Juanes llega a Bogotá para hablar de su concierto en el Movistar Arena Y presentar su reciente álbum Más Futuro que Pasado El artista Paisa viene de ser honrado como persona del año En la pasada edición de los premios Latin Grammy Juanes llega a Bogotá para hablar de su concierto en el Movistar Arena Y presentar su reciente álbum Más Futuro que Pasado El artista Paisa viene de ser honrado como persona del año En la pasada edición de los premios Latin Grammy Bogotá se prepara para su gran concierto Que se realiza este 14 de marzo en el Movistar Arena En la ciudad de Bogotá Recientemente Juanes recibió nominación a Premio Lo Nuestro 2020 Como artista del año Pop Rock Ceremonia que será transmitida por la cadena latina En Estados Unidos 1 y 21 de febrero en la ciudad de Miami Su nuevo disco Más Futuro que Pasado se estrenó el 22 de noviembre Su octavo álbum en estudio como solista Donde contiene sencillos como Pa' Adentro, La Plata, Querer Mejor Y muchos otros sencillos en los cuales uno de ellos es un gran éxito Que es Tequila junto con el mexicano Christian Nodal Es un trabajo integrado por 12 tracks y un remix de Querer Mejor Hola que tal como están todos soy Juanes Y a toda la gente de Punto Firme una vez muy fuerte 14 de marzo en el Movistar Arena Y bueno chicas de Punto Firme nosotros terminamos esta nota el día de hoy Con este gran artista con grandes noticias Así que muy pendientes de todos los que se vienen No se pueden despegar Ya saben arroba.firmenmusic arroba.firmetv Soy Liga que estén muy bien Chao chao Música